¡Hola, rojitos! ¡Hola, familia! ¿Cómo están? Hoy les traigo otra propuesta para seguir trabajando con el cuerpo. ¿Sí? Hoy no vamos a bailar. Hoy les propongo dibujarnos el cuerpo, mira, en un papel. Yo tengo acá un papel largo, 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 y no pegué. Si ustedes quieren, pueden usar afiches, cartulinas, pueden ir uniendo paqueles de diario. Y le dicen a mamá que le di mujer la silueta del cuerpo en toda la hoja. ¿Quieren ver cómo queda? ¡Hola, miren! Ya está el cuerpo de la señora Uneli todo copiado en esta hoja. Me ayudan a cantar la canción de mi cuerpo, porque me parece que le están faltando algunas partecitas, ¿eh? Y dice así. Voy a dibujar mi cuerpo. La cabeza es lo primero. Un brazito a cada lado y en las manos cinco dedos. De a poquito voy bajando. Ya las piernas ya llegué. Voy a hacer dos zapatillas, porque adentro están los pies. Pero ahora que me acuerdo, algo falta en la cabeza. ¿Qué faltará en la cabeza? ¡Ya sé! Dos ojitos y una boca, la nariz y dos orejas. Miren qué bien que dibujé de la cabeza hasta los pies. Miren, acá la seña se hizo los ojitos, la nariz, la boquita. Le puso orejitas y le está faltando un poco de pelito. Miren, me voy a hacer la colita. Una cola hermosa. Ahí está con el pelo. Y si ustedes quieren... Ahí está. ¿Qué le faltará que nosotros tenemos en la panza? Sí, muy bien, el ombliguito. Ahí está. Y a los dedos de las manos, que a veces nos podemos pintar. Las uñas nos faltan. Ahí está. Una, dos, tres, cuatro, cinco uñitas. Buenísimo. Y para ir terminando, vamos a vestir a nuestro cuerpo. Pueden decorar este cuerpo con, por ejemplo, ropa, recortes de tela, papelitos de colores. Pueden pintar si quieren. Bueno, yo ahora voy a decorar mi cuerpo y en un ratito se los voy a mostrar. Bueno, y así quedó el cuerpo de la señora Meli. Miren, me vestí, me puse el delantal del jardín, me pinté el pantalón con acuarelas, lo mismo que las zapatillas. Le agregué accesorios. Me pinté las uñas, porque yo me las pinto siempre de color rojito. Y también me dibujé los anteojos, porque la señora Meli usa anteojos. Bueno, quiero ver sus producciones, ¿eh? A ver qué tan lindos les quedó. Les mando un beso muy, muy, muy grande. ¡Mua!